El viernes 15 de agosto del año en curso, tuvo lugar la visita del rector de la Universidad Autónoma Chapingo, el doctor Sergio Barrales Domínguez, al Centro Regional Universitario Centro Norte, Crucen, ubicado en el kilómetro 24.5 de la carretera Zacatecas-Fresnillo, en el municipio de Morelos, Zacatecas. El motivo de la visita del doctor Barrales fue para dar una conferencia de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del Crucen. Entre varios de los puntos, el rector abordó los temas de seguridad dentro de las instalaciones y la reciente inversión en infraestructura universitaria en el campus de Texcoco. También habló de la defensa presupuestal que su administración está haciendo para posibles recortes de la Secretaría de Hacienda contra la educación rural, y de los modelos de vinculación y extensionismo que necesita el país para un verdadero compromiso con la comunidad agropecuaria, siendo la alimentación la primera necesidad primaria a cubrir, por lo que habló del interés de la Universidad Autónoma Chapingo para promover diferentes sistemas de producción alimentaria. El doctor Barrales hizo un llamado a los jóvenes de nuevo ingreso del Crucen para valorar la oportunidad que tienen entre sus manos y del compromiso que adquieren con la sociedad mexicana al entrar a una institución pública de gran nivel académico. Pero entonces ahora lo que tenemos que brincar es cómo consolidamos también carreras dentro, o más bien, bueno, dentro del país, pero fuera del área de Chapingo. Yo creo, compañeros, que tenemos que fortalecer el modelo chatinguero. Entre los invitados a la conferencia estuvieron el señor Alfredo Díaz, promotor agrícola de Fresnillo, el doctor Fabián García, director de centros regionales de la UACH, el maestro Luis Manuel Serrano Covarrubias, director académico del Crucen, y el director del centro, el doctor Raúl René Rodríguez Gordillo. Es que la Universidad Autónoma Chapingo tiene en Zacatecas 30 años. Vamos a celebrar nuestra creación alrededor de octubre, noviembre de este año. Tenemos 30 años de haber llegado a Zacatecas, instalados inicialmente en un predio que se llama, que está ubicado en el Orito, Zacatecas. Bien. Allá tenemos una serie de proyectos en desarrollo. Estamos haciendo el esfuerzo con todos los académicos, yo diría con la mayoría. Estamos haciendo el esfuerzo porque nuestros estudiantes y nuestros académicos sean como somos de tiempo completo. Y colaborar en todo lo que sea, en sus prácticas, en su desarrollo profesional. Hay materias eminentemente teóricas, como quieran incorporaremos parte de las prácticas. Yo nos convido en teoría y práctica que tendrán extensamente la parte práctica. Les hemos comentado, muchachos, les hemos dicho, y vamos a tratar de cumplir, tendremos testigos, de que vamos a hacer de este predio un vergenio. ¿Cómo le vamos a hacer? Tendremos que trabajar. Habrá que plantar brutales. Habrá que plantar otro tipo de árboles, de pastos. En fin, mejorar lo que ya tenemos. Después de las palabras de bienvenida del doctor Barrales a los alumnos, se procedió a inaugurar las nuevas instalaciones de Laboratorio Universitario del Crucen, que acrecentará el Patrimonio Universitario de Investigación Científica y Tecnológica. Pues declaro formalmente inaugurado el ciclo escolar 2015-2016, aquí en González Zacatecas, con la certeza de que seguramente todos y cada uno de ustedes seguramente culminarán muy bien y que en un año nos veremos por allá, para que se vuelven ya directamente en alguna carrera profesional que se deshace de su propia decisión. Bueno, pues muchas gracias por recibirme y suerte para todos. Pero la suerte se hace, chameando. Un, dos, tres, tres, listo. Pásenme, pásenme. Pásenme.